¿Puedo robar este chango? ¿Puedo robar mi amigo? ¿Puedo arreglar ya así? Hacernando una moderna ¿Está privado, acá? ¿Ahí está? ¿Es ese mi camino? ¿Está-lo ahí, acá? ¿Eso que me dicen? ¿Ya están también? ¿Están aquí en la frecuencia? ¿Están aquí en la frecuencia? ¿Están aquí en la frecuencia? ¿Estás muy bien? ¿Están aquí en la frecuencia del auto? Vamos, 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 yo me estaba viendo, me vine yo que yo te la seguí, papá.